Hola nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y estoy nuevamente para destacar otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y se trata esta vez del piloto Marcus Eriksson. Bueno, como ustedes sabrán, Marcus Eriksson, piloto de nacionalidad sueca recordemos que se ha desvinculado completamente con el equipo anglo-malayo Caterham recordemos que ya para el próximo año estará en el equipo Sauber junto con el debutante Felipe Nacer y además yo no sé si Caterham va a seguir el próximo año en la Fórmula 1 por lo menos sé que Marucia no va a estar en la Fórmula 1 el próximo año pero como ustedes sabrán parece que el equipo de Liefeld definitivamente no va a estar en la Fórmula 1 y bueno, espero que si de Caterham se va esperemos que si Caterham se va de la Fórmula 1 puedan conseguir algún reemplazante un equipo reemplazante y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir soy Tefe Coyote F1, nos vemos Camifuera que estén todos bien